En el más reciente reporte que entregan las autoridades distritales de salud anunciaron que hasta el corte de este miércoles 27 de enero se reportó el fallecimiento de una persona a causa del COVID-19. Asimismo, se notificaron 82 casos positivos con coronavirus en la ciudad, situación que preocupa a las autoridades por el alto contagio de los ciudadanos. En UCI se reportan 23 pacientes, en los centros de salud 57 y en casa 1.589 personas, aliviándose para un total en el distrito de 1.669 personas activas con coronavirus en el distrito de Barranca Bermeja. Las recomendaciones del personal de salud es mantener el autocuidado con los protocolos de bioseguridad, el lavado continuo de las manos, el uso correcto del tapabocas, asistir a las jornadas de vacunación y mantener el distanciamiento social en sitios de aglomeración.